Me gusta este pedo, barrio bajo, yeah Los ritmos me prenden, por eso yo prendo el ambiente Es frecuentemente bienita, bien loca, ya tengo mi mente Los ritmos me prenden, por eso yo prendo el ambiente Es frecuentemente bienita, bien loca, ya tengo mi mente El rap lo mantengo en mi chompa, me gusta sonar, que salte toda la flota Me gusta sonar, rimar, escribir, cantar Me pongo a grabar y editar, un buen hit para sacar Mi mente loca, ya no perdona, rimas que sofocan A cualquier rapero, lo hago mi zorra Calma tú, vengo muy alterado Oye chavalú, holandés cagando Porque de una cachetada yo lo ando callando Me gusta el hip hop, graffiti, el baile, el arte Es mi pasión, prendido es mi barrio Tomando, improvisando, la vida gozando Y de nadie nos andamos dejando Los ritmos me prenden, por eso yo prendo el ambiente Es frecuentemente bienita, bien loca, ya tengo mi mente Los ritmos me prenden Los ritmos me prenden, por eso yo prendo el ambiente Es frecuentemente bienita, bien loca, ya tengo mi mente Bienita, bien loca, ya tengo mi mente Barrio Bajo, Beto García en el beat Yeah